Ante la petición que hiciera en su momento el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri, que se nombrara un alcalde a dos durante el proceso de comicios electorales de este 27 de octubre, la Procuraduría Regional, mediante oficio 8082, aceptó el impedimento del mandatario local para ejercer sus funciones y actuaciones administrativas como alcalde dentro del desarrollo de las elecciones departamentales a desarrollarse en el país. En este caso, el gobernador es el único facultado para realizar dicho nombramiento. Siendo así, según lo asignado por la ley, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, a través del decreto 320, asignado como alcaldesa a dos a Francia Elena Álvarez Osfino, quien se desempeña como secretaria de Gobierno Municipal para que ejerza las funciones propias de los alcaldes municipales en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral en el municipio que se realizarán este domingo, donde se elegirán los mandatarios locales. Dando cumplimiento a sus funciones, la alcaldesa a dos de Barranca Bermeja, Francia Elena Álvarez, presidió el último comité de seguimiento electoral, donde ultiman detalles para lo que serán las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, donde participaron representantes de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Las registradurías hicieron un balance de cómo avanza el proceso y el gobierno municipal dio a conocer las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los comicios. Gracias.